Encontré tu corazón Cuando menos lo esperaba Con tu suave dulzor mi amor Me enamoraste el alma Tengo ganas de cantar Como un grillo hasta el alba Porque tengo tu amor mi amor Y no me importa nada Me convertí en tu protector Me convertiste en mi amada Ya no siento dolor mi amor Solo siento esperanza Y aunque rebosa juventud Y yo tenga arrugas en mi cara Me enseñaste que no importa mi amor Nada importa si se ama Y te encontré Y me cambiaste la vida Y así salvaste mi corazón Que estaba en agonía Con dulces besos yo pude ver Que no era mentira Que no importa la edad Si hay amor para dar Te convertí en tu protector Te convertí en tu protector mi amada, ya no siento dolor mi amor, solo siento esperanza, y aunque rebosa juventud y yo tenga arrugas en mi cara, me enseñaste que no importa mi amor, nada importa si se te ama, y te encontré y me cambiaste la vida, y así salvaste mi corazón que estaba en agonía, con dulces besos yo pude ver que no era mentira, que no importa la edad, si hay amor para dar. ¡Gracias!